Conexión Deportiva Anica se encuentra con el manager de los pescadores del Caribe Norte, Astiel Morales. Gracias por concedernos esta entrevista y primero que nada, el ser manager de este equipo nuevo. Ha sido más que un reto este año. Bueno, primero gracias por la oportunidad, ¿verdad? Y gracias por la entrevista también. Sabemos que ahora nosotros somos uno de los, diríamos, cuatro equipos de la costa Caribe, incluyendo a Celaya Central también, ¿me entiendes? Y yo creo que además de ser un reto, es una pasión, diría yo, porque es un sueño hecho realidad, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, porque sabemos que teníamos en los años anteriores solo un equipo y hay mucho talento en la costa Caribe. Entonces yo creo que eso fue una sabia decisión, ¿verdad? De cada uno de las autoridades. Ahora tenemos cuatro equipos, ¿verdad? Y antes eran quizás solo 25 peloteros, ahora son más de 75 peloteros en la costa Caribe y yo creo que ha sido una buena oportunidad, tanto como para ellos y como para nosotros como entrenadores. Y reto no, diría, reto no. Sabemos que tenemos el talento, el material está ahí, pero sabemos que esto es a largo plazo, ¿me entiendes? Porque uno nunca va a comenzar a correr un solo. Tenemos que tratar de caminar, gatear, caminar. Y este es un proceso, ¿verdad? Y sabemos que contamos con muchos peloteros jóvenes, igual experimentados también. Y yo creo que esa es una combinación que nosotros tenemos que sacarle el máximo provecho como entrenadores y tratar de hacer un buen trabajo. Así es. Siendo team de casa, tuvieron números excelentes en la primera vuelta de Pomares, pero ahorita de visitante han bajado esos números. ¿A qué cree que se debe eso? Bueno, sabemos que cuando se trata de conformar un equipo nuevo, se trata de conformarlo con peloteros más de ligas mayoral, ligas campesinas y muchachos que vienen ya subiendo de diferentes categorías. Y yo creo que eso ha costado un poquito de poder asimilar el trabajo. ¿Me entiendes? Que las prácticas no son iguales. Ellos quizás cuando estamos en la casa, en los diferentes lugares de la costa Caribe, ellos lo que hacen es solo ir a jugar fines de semana. Y no entrenan ahora de lunes a viernes. Y aquí ya nosotros tenemos ese plan de entrenamiento que es de lunes a viernes. Entonces yo creo, pues yo creo que el cansancio está ahí. Pero como siempre he dicho, esto depende de cada uno de nosotros como entrenadores y como peloteros. La actitud de ellos tiene que ser algo primordial para esto. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que de una u otra manera, yo creo que eso es uno de los factores. Y otro diría yo que la asimilación de nuestros peloteros ha sido muy lento. ¿Me entiendes? Porque sabemos que contamos con muchos peloteros que vienen de las comunidades. Y sabemos que en las comunidades ya la parte de la educación es baja. ¿Me entiendes? Y eso tiene mucho que ver para quizás capacitarnos un poco más en la educación. Porque de una u otra manera esto tiene mucho que ver con la educación. Sabemos que es un desarrollo igual en las prácticas. Igual como ustedes también, ¿me entiendes? Ser periodista yo no puedo venir y hacer las cosas de una sola vez. Yo tengo que tratar de darle más seguimiento a esto, más dedicación para poder hacer un buen trabajo. Así es. Ahorita la mentalidad que traen es trabajar bajo presión estando en el puesto número 13. ¿Cómo se siente? Mira, presión diría no. Presión diría no. Yo diría que es un poquito más de amor a la camiseta también, ¿me entiendes? Porque cada pelotero que sale, yo sé que nadie quiere salir a fallar ahí. Nadie quiere salir a cometer un error. Igual nosotros los entrenadores no queremos quizás hacer decisiones que no tienen correctas, diría yo. Pero presión no. Sabemos que es nuestro primer año. Y sabemos que contamos con buenos peloteros. Peloteros que ya han tenido experiencia en este béisbol. Pero como le digo, presión no. Ahora está dependiendo de nosotros mismos si queremos clasificar o si ya nos queremos quedar ahí. Pero la mentalidad de los muchachos y cada uno de nosotros los entrenadores siempre está ahí, ¿verdad? De poder incentivarlos y animarlos, ¿verdad? Para tratar de hacer un buen trabajo y por qué no pelear la clasificación. Porque sabemos que tenemos todo el material para hacerlo. Pero obviamente no solo vamos a ponernos ahí para ganar. Tenemos que tratar de hacer el trabajo para pasar a la siguiente ronda. Así es. Ahorita que se están peleando la clasificación, ¿con qué equipo es el que no le gustaría enfrentarse para buscar un puesto? Mira, si nos ponemos a eso, yo diría que las cosas se nos complican. Porque, mira, nosotros fuimos a Río San Juan y fuimos con toda la seguridad y el entusiasmo de que íbamos a ganar la serie. Pero sabemos que ellos también salen a jugar. Ellos no solo se van a poner ahí, ¿me entiendes? Ellos quieren hacer su trabajo y de igual manera. Jugamos con los Dantos, que es uno de los equipos más competitivos en esta liga. Y, mira, jugamos 1-0, 3-2, estábamos ganando el juego y se nos quitó el juego. Y yo diría que cualquier equipo que venga, nosotros solo tenemos que tratar de salir a hacer nuestro trabajo y hacerlo de una manera correcta. Así es. Para finalizar la entrevista, ¿cuál es un mensaje a la fanaticada de los pescadores? Bueno, diría yo que tengan un poquito de paciencia, ¿me entiendes? Porque sabemos que como fanaticada uno quiere lo mejor de su equipo, ¿me entiendes? Y cada vez que nosotros salimos, tratamos de dar el 100% de nosotros. Pero desafortunadamente las cosas no nos han salido a como nosotros hemos querido. Pero tenemos la plena seguridad y la confianza de que sí vamos a regresar a casa. Y regresar a casa implica que vamos a clasificar. Entonces yo creo que eso va a ser el regalo para ellos y que no bajen, que nos sigan apoyando, que nosotros estamos aquí para dar el 100%. Así es, estas son las palabras del manager de los pescadores del Caribe Norte para Conexión Deportiva Anika, Gemma Gusen.